¡Ay, Dios mío! Si esta no se casa pronto, la vergüenza que vamos a pasar. De quedar premiada hasta la altura de la vida. ¡Buen día! ¡Buen día! Sí, ya sé, vas a empezar con la pedagasta de todos los días, acerca de mi embarazo. Vos y Cuca me tienen harta de tantas pelotudeces. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! Por lo que veo, estuvieron discutiendo. Esta situación ya no da para más. Voy a decir una cosa. Vos, sí vos, con tu mal ejemplo de trasnochadora, es lo que tenemos a la vista. Nuestra hermana menor con la panza hinchada, y dentro de unos meses seremos el hazme reír de todos. Basta, basta, no me hagan poner mal de lo que estoy. Ya perdí el apetito. Me doy a la mierda. ¡Ay! Cuando su vientre comience a abultarse. Y no quiero ni pensar qué dirá el padre Miguel. Bueno, si lo mejor sería de que nosotros le contemos toda la verdad al padre. ¿A qué lo llamo yo? ¿Hola? ¿Cómo le va, padre Miguel? El gusto de escucharlo. Sí, lo molestaba porque tengo un problema. Mi hermana menor está embarazada. Claro, claro. Así es, como usted dice, un hijo es una bendición de Dios. Pero, ¿y mamá? Con una salud tan delicada. Te agradezco. ¡Adiós! Ay, ya hace doce horas que llevamos de rodillas recorriendo la casa. Pero doy gracias a Dios que el padre Miguel nos dio buenos consejos. Ya no sé por qué santo del purgatorio rezar. Ay, pero apuremos no, porque ya van a llegar la visita y nos van a encontrar así. Ay, por todo lo que tengo aquí, aquí agarrado. No puedo respirar. Basta. No rezamos más. Esta situación ya me tiene repodrida. ¿Cómo no hablaste antes? ¿Qué sabía yo que iba a quedar embarazada y a esta edad? Conocí a ese hombre. Nos fuimos a tomar un cafecito. Bueno, después nos fuimos a cenar. Copa va, copa viene. Él sacó una pastillita azul. Y bueno, ya saben lo que pasó. Ay, fue tan maravilloso. Ay, Dios mío. Volvamos a rezar. Más chicas, hablaron de rezar. Aquí estoy yo. Ay, reza y tesora, que nosotros ya hemos rezado, pero por otras cosas. Está bien. Dios te salve, María. Ay, estoy cansada de esta situación. ¿Cómo no tuve la suerte de tener un hombre y casarme? Bendita eres entre todas las mujeres. Por todo lo que estamos pasando se me restuercen las tripas. Aquí, aquí. Bendito sea el fruto de tu vientre. Ay, ya no aguanto más. Me siento ahogada. Cuando lleguen las visitas no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo. ¿Cuándo terminará todo esto? No me hagas horas de irme a la mierda. Anda, mirá quién viene. Ya debe de estar llegando la primera. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿No te has hecho la pica? ¿No creías daño? Chicas, era el cartero. Cuando dan nota para mí, una carta. Son los análisis. El médico dice que mis análisis están erróneos. Están equivocados. La que está embarazada es la chica del otro cuadro, la hija de Juanita. ¿Qué tenés vos? Yo no, yo no. El cartero se equivocó de domicilio. Ay, pero qué pelotudo el cartero. Ay, bueno, menos mal que todo pasó. Oremos. ¡Basta! ¡Amen! 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 ¡Gracias!